Bienvenido gente, este es un nuevo video después de mucho tiempo, muchísimo tiempo Básicamente lo que vengo a traer acá es Worldcraft, Orcos y Humanos, tal cual Seguimos muy bien, serviendo a la gente con honor y justicia. Los armados de la gente mantienen la paz de la gente para muchas generaciones. Luego vinieron los orcos hordes. No nadie sabía dónde estos criaturas vinieron, y nadie se preparó para el terror que se supone. Los guerrilleros wielden axe y spear con mucha proficiencia, mientras otros rodean dark wolves como la luz de la noche. No imaginaban los poderes destructivos de sus magias malas derivados de los fuego del mundo. Con un arsenal ingenioso de armas y magia poderosa, estas dos fuerzas coliden en un contexto de conocimiento, intelecto y fuerza brutal, con el victor encaminando dominio sobre todo el mundo de Azeroth. Bienvenidos al mundo de Warcraft. Perfecto, mejor presentación que es imposible. Básicamente dije ¿Por qué no? Qué mejor manera de empezar de nuevo que con Warcraft Orcs and Humans. Por lo que vi, yo nunca jugué este juego, jamás lo jugué. Es la primera vez que jugué este juego. Así que, dato importante. Por lo que estuve viendo, lo mejor es empezar con el Bando de los Orcos porque es un poquito más sencillo. Y nada, básicamente el juego es un juego de 1994. O sea, es lo primero de lo primero. Primero, primerísimo. Es bien básico. Es más, ni me sé los comandos pero no son muy complicados. Creo que es A para atacar y M para moverse. Las primeras misiones son súper básicas, después ya se complica pero la verdad no sabría decirlo porque nunca lo jugué. Ok, a base de este video me gustaría ver que estuve metiéndome un poco dentro de lo que es la historia de Warcraft. Las empresas que crearon Warcraft, todo lo que, de dónde nació Dota y en qué se basó Warcraft inicialmente, que era en Warhammer 40.000 por lo que tengo entendido. Me gustaría meter un par de videos en un futuro de Warhammer 40.000, pero eso está muy a largo plazo. Todavía estoy en muy, muy beta. Es un universo muy complicado, muy grande. Pero estaría bueno, estaría bueno. Principalmente, por ahora, Warcraft. Vamos a darle a empezar un jugador Bando de los Orcos. Básicamente, hay que construirse en 6 granjas. Y una... ¿Cómo es? Una... Ahí no me sale. Un cuartel. Bueno, te dan la madera que tenés inicial, el oro. Más o menos, como para iniciar tenés el peón, que tenés uno solo. Tenés 3 Grunts, como para que tengan entendido que son como los que pelean. Bueno, abajo a la derecha te dice lo que te costa, el costo en madera y en oro. Yo por ahora me voy a hacer dos peones. Voy a poner a este a talar a... No. A recolectar madera. Ok. Perfecto. Este... Si bien no lo jugué, sé que hay... A ver... Moverse... Ahí está. Hay diferentes comandos. Y también sé que hay lugares donde podés ir a... En este caso, a recuperar oro. Sería acá. O sea, la base la tengo, pero no jugué casi. Me voy a crear otro más. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a bajar un poquito el volumen a los bichos. Ahí está. Lo vamos a dejar en... 25. 25 está bien. Ok. Ta, 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 ta. Tengo... 2... Me voy a hacer uno. No hay comida. Necesito crear más granjas. Genial. A ver. Tenemos 2400. Espera que termine ese de... De... De sacar el oro. Y mientras tanto me voy a poner a explorar. Eh... Vamos a sacar. Este también. Eh... Ok. Y... Vamos a explorar. A ver si. Lo movemos. Ok. Ok. Ahí está la pelea. Bastante complicada la pelea contra los dos bichos. Eh... A ver. Ahí está. Ah, mira. Otra granja. ¿Una qué? Una... ¿Cómo se llama esta? De oro. Bueno. Muy complicado no es por ahora. No hay muchas cosas que hacer. Así que vamos a dejar esto acá. Eh... Y que dijo que... Acá. Este acá. 1300 de oro. Madera ya... Bastante tengo. Así que... Voy a poner a... No. Eh... A crear. ¿Qué es esto? Cuartel no. Granjas. Ponerlo acá. Así puedo seguir creando estos personajes. Ahí está. Eh... Perfecto. Ok. Eh... Mientras tanto lo vamos a poner a... ¿A qué? Recolectar madera. Ahí está. Ahí está. Hay que seguir. Hay que le de sin miedo al éxito. Eh... 700. Ya queda poco. Ya me creo este. Lo voy a poner a recolectar. ¡Uy! Recolectar oro. Hasta que se funda todo el oro ahí. ¿Y por qué no? No me creo uno más. A ver. Eh... ¿Por qué no? Uno más. Eh... Ahí está. Perfecto. Eh... Mientras tanto... Eh... ¡Uy! Eh... Eh... Perfecto. Me voy a poner a... Con este... Este y este. Se van para arriba. Se van a... Recolectar el oro. Perfecto. ¿Y quién te dice? No me hago uno más, eh. Para que se ande moviendo. Ok. Debería hacerme uno más. Estos... Porque están bastante jodidos. Pero como el objetivo base es... Hacer un cuartel. Y seis... Eh... Granjas. Lo veo un poco necesario ya con el oro. Ese creo que me alcanza suficientemente bien. Ahí me creo un peón. Y vamos a hacer que este peón... Construya... Una granja. Vamos ahí. Bastante controlado todo. Eh... Necesito voy a hacer un pasillito para acá. Otro para acá. Y uno más por acá. Y uno más por acá. Ok. Este acá lo vamos a seguir haciendo. O sea, no. Muy complicado el juego en base. No es, eh... Por lo menos la primera misión. Eh... Bueno, y aprovecho para... Mientras lo pongo a este señor a hacer... Eh... Construcción de... La granja. Aprovecho más o menos para contar... Cuál es la idea, ¿no? Mi idea es subir este primer video... Como en base de... De... ¿Cómo decirlo? De... Presentación. De re, 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 re... Representación. Como por decimocuarenteava vez. No sé si existe, pero... Yo lo creo porque sé. Porque sí. Eh... De que me gustaría empezar a subir... No solo este. Eh... Una más. Eh... Granja. No solo este. Sino que... Otro tipo de juegos de la época. Del 90. Juegos de Neo Geo. Me gustaría mucho subir. Eh... Metal Slug. Es una saga muy divertida. Muy entretenida. Eh... Juegos de PlayStation 1. El Crash... Time Racing. Eh... Es un clásico. Es un juego muy entretenido. Muy... Muy difícil también. Eh... Eh... Tecnología. ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así que... Con esta ya alcanzaría. Eh... Y... Me... Me copa la... La... La simplicidad de esos... Juegos de época. Así que... Estaría bueno que si... En el pie en los comentarios de este video. Si... Quieren algún juego que suba. Estaría copado. Porque... La verdad es que son muy entretenidos. Y tampoco tengo una PC de la NASA como para... Este... Costearme... Cogos muy, muy complejos. Eh... Ok. No tengo mucha... Eh... Se... Se puede... Se puede... A ver... Otro disco artel. Entra acá. A ver... No hay suficiente madera. Genial. Ah... Bueno, te voy a poner... Justamente te voy a poner a talar madera. A tu casa. Eh... Y aprovecho para crearme uno nuevo. ¿Por qué no? Ya tengo... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis. Eh... Más allá de que la misión de este juego es... Eh... Por lo menos de esta campaña es... Eh... Eh... Bueno, crear las seis granjas y el cuartel. Eh... Si bien en esto es tan básico que no vale la pena explorar el mapa que me presentan. Eh... Eh... Ah... En las siguientes misiones voy a ir más o menos explorando un poco todo. Más allá de eso también... Eh... Los voy a dividir por capítulos como hice con la serie de Portal. Vi un par de comentarios de mucha gente que le gustó. Eh... Vi gente que le gustó el Portal 2. No sentí el... El empuje que necesitaba para... Para continuar la serie. Probablemente la continúe en algún momento. Pero por ahora... Se va a quedar en... El olvido. Por ahora me voy a concentrar en... Uno, tal vez otro juego más. Que suba entre semana. Encontraré un día. Encontraré un día. Encontraré un día. Dos. Al unísono. Y cada segundo capítulo suba uno... Eh... Pseudo en vivo. O sería más... Sí, sí, sí. En vivo. Sería cuestión de subir el... El... Vídeo y... Ver los comentarios de la gente. A ver qué... Qué atrae, qué no. Qué... Qué recomendaciones tienen. Porque... A pesar de que... Estoy muy base. Estoy muy abajo. Dentro de la pirámide de YouTube. Eh... Sé que tengo un número de personas importante, que estaría bueno que me contribuyan para básicamente tener una buena base. Estaría muy copado y quitando eso voy a hacer el cuartel y terminamos la misión de este capítulo, vamos a llamarlo. Bueno, así ya finalizo con el video, es un video cortito, es un video de introducción, así que continuaré más o menos comentando. Logramos la victoria, perfecto, un espectáculo, gente. Por ahora seguiré subiendo WorldCraft 1, cuando termine WorldCraft 1 voy a subir WorldCraft 2 y WorldCraft 3 también. Con sus respectivos, ya no sé si son DLC, pero con sus respectivos parientes, vamos a decirlo. En el medio me gustaría ver si a alguien le copa algún tipo de juego en particular, que le gustaría que suba. Estaría muy, muy copado. Así que vamos a salvar en el de YouTube. Y la puntuación es de 1011, un espectáculo, los enemigos, ahí no hubo mucho, mucho, hubo cosa ahí extraña, pero está, está copado, está copado. Me manda a la siguiente misión, que eso, este, una pecadura, una avispa, bla, bla, bla. Si no, un puesto de control, ok. Las fronteras, para defender, inclusión, cientos de aplastados. Básicamente lo que está diciendo es que defiendan. Pero este lo vamos a dejar para el próximo video, no son muchos, así que lo estaremos viendo en el siguiente capítulo de WorldCraft. Y ahí nomás lo dejamos.